Hola a todos, hola Antonio. Hola Dinara, ¿qué tal? Muy feliz, ¿y tú? Bien. Estoy preparada. Muy bien. Pues hoy vamos a continuar con el DELE, con nuestro libro de exámenes DELE y continuaremos con la tarea número 3, que es comprensión de lectura. Y tenemos estos ejercicios, ¿vale? Bueno, este ejercicio que dice, lea estos anuncios para buscar amigos o pareja. Relacione cada texto con el número correspondiente. Hay tres anuncios que no debes seleccionar. Lea estos anuncios para buscar amigos o pareja. Relacione cada texto con el correspondiente cifra. Entonces, tenemos que conectar las informaciones. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, soy japonés, pero vivo en Madrid. Busco personas para hablar mi lengua. Y la opción correcta a este caso es la C, ¿vale? Y la opción correcta es la C, y la C dice, busco personas de Japón para practicar la lengua y realizar actividades culturales japonesas de 40 años o más. Veis, aquí ella dice que busco personas de Japón, y busco personas de Japón para practicar la lengua y hacer actividades culturales de Japón. Y por eso, por ejemplo, yo soy japonés, pero vivo en Madrid. Busco personas para hablar mi lengua. Eso es correcto, ¿no? Sí, luego dice que es de cuarenta... Ah, de cuarenta años o más. Cuarenta años, de cuarenta años, de cuarenta años o más. Ah, ¿a más o menos o menos? Sí, no menos. De cuarenta años o más. ¿Va cuarenta años o más? ¿Va cuarenta años o más? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, ¿as escrito Miguel? ¿Has llamado Miguel? No, es una página electrónica. Es una página electrónica. Miguel77.es. Es una página electrónica. Miguel, por lo menos, es su nombre. Miguel, es su nombre, es su nombre. Yáhu.es, es una página electrónica. Yo entiendo, pero creo que... Ah, ¿se? ¿Ese? ¿Ese dice una mujer de Japón o alguien de otra? Es una mujer de Japón. Yo entiendo, pero ¿se? ¿Ese dice una mujer? ¿Quién dice? Ah, no, espera. Ah, no, es lo dice Miguel. Sí, porque él es su nombre de personas de Japón. ¿Se dice una mujer de 40 años? Sí, sí, sí. ¿Ele a él 40 años? No, es más. Sí. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, sí. en la vida, en la vida. Bueno, empezamos con la letra A, y dice, soy joven y me interesa la situación social y política del mundo. Busco jóvenes para club de debate social. Prefiero gente de Madrid. Yo soy joven y me interesa la situación social y política del mundo. Yo soy joven y me interesa para hablar sobre la política o en diferentes situaciones. Y me interesa a la gente que vive en Madrid. Y apco.arobahillhotmail.com es una página electrónica. Y me interesa. Y me interesa. Yo no sé qué decirte. Arroba. Arroba es una hija. Arroba. Arroba. Especialmente. Arroba. Apco.arroba.com. Arroba.com. Muchas gracias. ¿Latna? No, para los años, la letra B. Tengo 19 años y estudio teatro. Soy muy activo y sociable. Busco una chica guapa y joven. Me gustan las mujeres con pelo largo y ojos oscuros. Este chico está buscando pareja. ¿Vale? Para los años. Es un pareja cariño. Entonces, me 18 años y así como estoy escuchando o organizado teatro, estoy muy activo y social. Si, sí. También busco una chica. красивa y mala talla Me encanta la letra C Busco personas de Japón para practicar la lengua y realizar actividades culturales japonesas de 40 años o más Este ya lo hemos visto Así que pasamos al siguiente La letra número D Tengo 33 años Me gusta viajar por el mundo Busco mujer soltera para visitar América del Sur el próximo año Pilar Y esto es un número de teléfono 96-92-34-326 Y dice Tengo 33 años Me gusta viajar por el mundo Por el mundo Por el mundo Por el mundo Soltera en este caso La letra E Tengo 37 años Soy de Holanda Me gusta mucho nadar y correr Quiero conocer a un hombre divertido y deportista Con conocimientos de inglés Y este es el correo electrónico que dice Mirham arroba gmail.com Me gusta Tengo 37 años Yo estoy de Holanda Me gusta Me gusta Me gusta bailar y correr La letra F Somos un grupo Somos un grupo de gente Que nos gusta la montaña Tenemos diferentes edades Buscamos personas activas Para excursiones Fines de semana Y Llamar a Miguel El número de teléfono de Miguel Es el 629-78-6645 O escribir a mikisen arroba yahoo.es Eso es interesante Porque los correos electrónicos Estos correos se utilizan en España yahoo.es Hotmail.com gmail.com Me escuchamos en España muy rápido Yo heo He-mail Hotmail En Brasil Mail.com Yandex 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 Llamar a Somos un grupo de gente Groupa de gente Yandex 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 最ibile groupa de gente Yandex Yandex taraf Estamos buscamos personas a ellos les gusta la montaña escalar, hacer excursiones en español se llama senderismo el senderismo es cuando la gente pasea o hace algo en la montaña soy de Buenos Aires Buenos Aires está en Argentina busco personas para hacer grupo de amigos y salir a bailar los fines de semana ya es Buenos Aires ya es su lüdi estoy de alas grupo de druzey y para hacer grupo de amigos y tancivat 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 todos y el correo electrónico verova arroba gmail.com ¿Hadid no tancivat? ¿Hadid no tancivat? ¿Hadid no tancivat? No, yo no me y tancivat no soy una mujer mayor bueno, continuamos, esta es la letra H soy una mujer mayor, viuda seria y elegante, busco un compañero para conversar, ir al cine o visitar museos quiero conocer un hombre mayor y guapo y el correo electrónico es mjgs 60 arroba jotme.com vale, no tiene mucho sentido soy una mujer mayor soy una mujer soy una mujer en el ámbrio en el ámbrio います pero puede ser него, es de la mujer soy mujer en el ámbrio es de la mujer es decir, que mujer to die es de la mujer es muy sereno y elegante es de la mujer para saber habéis hablado, habéis hablado, habéis hablado, habéis hablado, o habéis hablado en el museo. Habéis hablado en el comienzo, el museo, ah, entonces, estar suyo, estar suyo, el museo, y el museo. ¿Qué es lo que? ¿No? 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 Prueba el ensayo. Letra I. Grupo de cinco estudiantes universitarios sociables y muy simpáticos. Queremos conocer chicas de diferentes culturas. Y aquí escriben dos correos electrónicos. Mario88 arroba gmail.com y Ernesto25 arroba hotmail.com Y esta grupo V, ¿no? Grupo V. Grupo de cinco estudiantes. Cinco estudiantes universitarios. Ellos son muy emocionantes y sociables y muy buenos, ¿no? Bueno, muy emocionantes y muy emocionantes. Y muy emocionantes, ¿no? Sí, muy emocionantes, ¿no? Los simpáticos son como, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué ojo? ¿Bien? La letra J. Tengo 50 años y tres hijos, pero vivo solo. Busco una relación con una mujer seria e inteligente. Me gustan las mujeres no muy altas, morenas y con ojos oscuros. Y enviar mensaje a petrugomet arroba gmail.com A mí me 50 años, a mí tres hijos o tres hijos, pero yo vivo una. No, 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 no. Ah, sí, 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 porque hay dos sonidos. Sí, porque... La palabra es el I. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es el I. E inteligente. Me gustan las mujeres, que no son muy altas. ¿Qué es como...? ¿Tenidos los ojos? ¿O la piel de la piel de la piel? La piel de la piel, sí. ¿La piel de la piel? Y... ¿Songla las lluvias? ¿Songla y a glasas? ¿Songla y a glasas? Esta es la información ¿no? Sí, me hacía siempre preguntaba cuando los gente выбeran a uno de las personas por dentro. No, tan claramente. Ahora vamos a intentar resolver el ejercicio, ¿vale? Vamos a continuar leyendo los perfiles de las personas, ¿vale? Tenemos el número 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vale, en el número 12 hay una foto con tres chicas, parecen, ¿no? Parecen tres chicas asiáticas, ¿no? De Asia o de China o de Japón o de Corea o de Laos, algún país asiático. Y ellas dicen, somos extranjeras y estudiamos español en Madrid. Queremos conocer estudiantes españoles. ¿Con qué anuncio relacionarías a estas tres chicas? Y vamos a ver, somos extranjeras y estamos españoles, ¿vale? Queremos conocerse. Es la letra I, que dice, grupo de cinco estudiantes universitarios, sociables y muy simpáticos. Queremos conocer chicas de diferentes culturas, ¿vale? Y estas chicas son asiáticas, están estudiando español y están buscando también a gente, estudiantes españoles para practicar su lengua. Entonces, yo creo que es la I, ¿vale? El número 12 sería I. El número 13 dice, soy norteamericano, me gusta el deporte. Soy alto, delgado y tengo ojos verdes. Soy simpático y divertido. Ya es de América, ¿no? ¿Sieverno, ¿no? Norteamericano, es sieverno, sí. Por lo menos, es SSA, ¿no? O el Canadá. O el Canadá, sí, también. Me gusta el deporte. Ya es alto, es joven y con mi esposa. Si león y los ojos, ya es simpáticos y visiólicos y divertidos. ¿Este con cuál lo relacionarías? ¿Lo sabes o lo buscamos entre los dos? ¿Vale? Es un desafío, en realidad, para la atención. ¿Vale? Sí, sí, sí. Hay que ser внимante y saber lo que dicen. ¿Vale? Ya sé. ¿Vale? No. Es el E. La letra E. Tengo 37 años. Soy de Holanda, me gusta mucho nadar y correr. Y aquí dice, quiero conocer a un hombre divertido y deportista con conocimientos de inglés. Sí, 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 sí. Un americaniets, un goberito angliski, un sportman, simpático, divertido. Trece es la letra E. Catorce. Soy un hombre comunicativo y atractivo. Me gusta el cine, leer y el arte. Esto parece que es un hombre así más mayor, según la foto. Y esto me parece que era... ¿Lo sabes? Sí, tengo cinco años. ¿Cincuenta años? Cincuenta años. ¿No? No, porque fíjate, busco una relación con una mujer... Ah, sí, sí, sí. ¿Qué? Esta es mujer. H, H, H. John es un hombre. Sí, 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 H. H, 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 H. Da. Exacto. Quiero conocer un hombre mayor y guapo, que le gusta ir al cine y visitar museos. ¿No? Un hombre inteligente, ¿no? Y a él, pues mira, me gusta el cine, leer y el arte. Y vemos en la foto que es un hombre mayor. A ver, me pide esto on... Starsi... Mushila. Zrosli. Zrosli. Buzosli. Zrosli, sí. Buzosli, sí. Entonces, el catorce es la letra H. Y para los hayan. El número quince. Soy madrileño. Me gusta mucho hablar sobre problemas sociales. Soy serio, tranquilo y sociable. Estudio filosofía en la universidad. Entonces, esto yo recuerdo. ¿Sabes cuál es este? Ah. Ajá, da, es el A. Soy joven y me interesa la situación social y política del mundo. Situación social. Busco jóvenes para club de debate social. Prefiero gente de Madrid. ¿Ves? Prefiero gente de Madrid. Y On. Él es madrileño. Madrileño es una persona que vive en Madrid. Por ejemplo, las personas que viven en Cataluña son catalanes. Las personas que viven en Galicia son gallegos. Las personas que viven en Sevilla son sevillanos. ¿Vale? Vale, vale. Ok. Prada del Sion. El número 16 dice, no me gusta el deporte, pero tengo que hacer alguna actividad física. Soy muy divertida, prefiero practicar deporte en grupo. Me gusta el deporte, pero no me gusta el deporte. La natalita es G. Soy de Buenos Aires, busco personas para hacer grupo de amigos de todo el grupo y salir a bailar los fines de semana. Tecac Sport, ¿no? Para muy muta. Para mucho. Puede ser G. Porque la F es de gente que hace excursiones por la montaña. Es gente activa. Ella no es muy activa. A ella no le gusta el deporte, pero tiene que hacer algo. Entonces yo creo que puede ser el G. Bailar. Vale, continuamos con el número 17. Soy guapa, pero muy tímida. Tengo ojos negros. Mi pelo es castaño y muy largo. Me gusta escribir poesía. Soy sensible y romántica. Me gusta, pero muy tímida. Me gusta, pero muy tímida. Me gusta, pero muy tímida. Me gusta. Y romántica. Me gusta. que es guapa, ¿no? Ana es castaño. Ana es castaño. Ana es castaño. Ana es castaña. 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 Y me gusta las mujeres con pelo largo. Ana es castaña. Ana es castaña. Ana es castaña. Y, por favor, délicitese con nuestros video-urocos con todos los que estudan español. Gracias, amigos y amigos. Adiós. Adiós.